Lo que yo más quiero en este mundo es huevito y katsum para hacerme un huevito con katsum Entonces, si nunca has descargado Rappi y lo quieres hacer por primera vez, te ofrezco el código Que te da 2000, te da 2000 pesos en envío, ya no solo 1000, 2000 por tiempo limitado Así que entra al app, pon mi código y disfruta de no 50, 100 envíos gratis De paso me ayudas a mí y te zampas chingos de hamburguesas hasta que quedes bien cerdo Mmm, so good 2000 pesos, aprovecha ¿Qué pedís mis chavinis? Acabo de bañarme bien riquis, triquis, traquis Y hoy es un día no especial porque pues estoy triste Nah, mentira amigo, estoy al putazo, estoy al putazo, vámonos O sea, perra, aquí de mi casa, que es cierto estar aquí, cerrado Bros, está imposible bloquear en el coche solo con mi mano, eh Le voy a tener que parar y ya cuando llegue a mi destino, pues lo ve ahí, dios Ok, en estos momentos ya llegué por mi novio, a ver si sale el maricón Oh yeah, man, oh yeah, ahí lo veo, qué bonito perro, oh yeah, oh yeah, qué sexy perro Qué sexy perro, sí, oh sí, dólar, pero más sexy el dueño, oh shit, viene con una botella Creo que se va a armar la galliza, se va a armar la galliza, no, stop it, stop it, oh no, me ha visto la cámara, me han descubierto Hola chavales, estamos aquí en Fakins, esta es nuestra nueva ficha estrella, su nombre es José Luis, tiene un año de edad, tiene buenas tetas, como pueden ver, tiene buenas tetas ¿Es tu primera vez grabando porno? ¿Eh? Ah, papá ¿Es tu primera vez grabando porno? Ah, tengo experiencia de sobra, hijo, ¿es porno gay? Ah, entonces, si no es porno gay, no tengo experiencia, chavo ¿Qué opinas de que aquí te voy a ser mujer, bro? Ah, me dice que no voy a ser la primera mujer que se me queda Oh yeah, oh yeah, pues estudiar, ¿no? A la chingada, estas mamadas, tengo que terminar temprano porque me quiero ir a la chingada Chicos, acabo de llegar de comprar esta silla que está acá Inicialmente ahí vamos a ir al cine, pero pues se canceló, me compré una silla, me compré una fucking silla Fui a la plaza por unos papas, porque tú estabas ahí, me dejarás mentir, compré unas papas Sí Y terminé comprándome ¡TREMENDAS PAPAS! Una silla Tiene tiempo queriendo tener una silla gamer, no era algo que me urgiera honestamente Pero gracias a ustedes a los que han estado usando mi código en Rappi, he podido adquirir esto Y ahora sí les puedo agradecer Hubo un video donde les dije, me gustaría decir que todo esto que tengo aquí es gracias a ustedes, pero les estaría mintiendo En ese video dije que yo le había comprado todo Y la neta es que de aquí De aquí para acá Todo lo compré yo Ya, no me dieron ni un peso ustedes Todo lo conseguí con mi esfuerzo, de trabajos que he hecho externos YouTube casi no paga nada Pero esto amigos míos, sí que lo compré con Podría decirse ideas de YouTube, porque gracias a ustedes que me han ayudado ¡Vámonos! Entonces lo interesante aquí amigos es que quiero La silla donde está sentado mi amigo José Luis, que es el que está grabando en estos momentos Mi camarógrafo designado Es una silla de porquería que compré en Amazon hace mucho tiempo Pero que me ha dado bastantes buenos resultados Siento yo que por el precio es una buena silla, una buena inversión Invierte en tu espalda Y yo invertí en esta silla principalmente por mi espalda y por mi salud Te amo Chiquitito Déjame Nos van a cachar o decir, no me bumo bien esto Van a saber que hicimos el sexo Entonces, vamos a ver las diferencias entre una silla de ¿Cuánto me costó esta? 4,600 600 más Los 600 de la aplicación 5,000 y poquito Vamos a poner 5,000 y tantitos 5,200 para cerrarlo por allá Lo primero que noté al sentarme es que efectivamente O sea, al mismo momento en el que te sientas Sientes la diferencia Hay bien sillas un poquito más baratas De 3,000 y pico Que eran prácticamente sillas de oficina Con una que otra modificación y colores gamers Y siento yo que eso Como que no Como que 300 pagas un poco más Pagas mil pesos más Y te sacas una silla chida Aunque igual considero que lo que cuesta No lo vale Pero si vas a invertir Si eres una persona que pasa demasiado tiempo frente a la computadora Ya sea jugando Siento que es algo que deberías considerar Tal vez no una silla gamer Pero si una silla buena No como la que te ha sentado a mi amigo Lo primero que notamos de esta silla amigos Es que primero se le puede quitar el soporte que está en el cuello Esto pues a lo mejor ahí se lo quito Porque no me acostumbro mucho a él Hace un momento estaba pues escuchando musiqueto del asunto Probándola Y siento que me estoy destruyendo la nuca a veces El soporte lumbar Que yo tengo un problema lumbar aquí Tengo dolores increíbles Y ya con esto pues viene siendo mi solución Tal vez debe haber comprado esta silla unos Que te digo Siete años antes Cuando era un chavito todavía Pero pues no había dinero Apenas ahorita hay dinero Y pues así Lo siguiente es que bueno Puedo mover ¿Dónde está este botón? ¿Dónde está? Puedo mover la altura de las reposamuñecas Esto pues se agradece mucho Hay escritores de diferentes tamaños Y pues esto pues se agradece No es indispensable Pero se agradece Esto igual se puede girar de esta manera Esto no sé para quién lo va a usar Pero más configuraciones Por si no te acostumbras Eso está cool Está cool Está cool Lo siguiente amigos míos Pues también el soporte lumbar se puede quitar Creo que es lumbar No recuerdo Y pues lo clásico que traen todas las sillas Me puedo ir para abajo Me puedo ir para arriba Lo clásico Y lo siguiente No es como la de PewDiePie Que se puede ir completamente para atrás Pensaba yo que se podía ir para atrás Pero esto lo puedo dejar para adelante Y lo puedo llegar hasta acá Que viene siendo bastante Irse completamente hasta atrás Yo pienso yo que ya es una estupidez Yo siento que así completamente me puedo dormir Me puedo dormir bajo esto aquí No se mueve Se queda ya Cuatro mil Cinco mil doscientos Gracias a ustedes Lo puede conseguir Pero Si yo fuera un obrero Petroquímico O alguna pendejada así No compraría esta silla Compraría una Más barata Que no sea gaming Pero bueno Uno que Uno que Tiene sus rapid credit ¿Verdad? Ja simón O sea Código bio por cierto Código bio por cierto Tenga amigo Te cambio de silla Te cambio de silla Chavos Igual mi pared Me he intentado comprar una silla Comprate tu pared Eso es cosa de la pared Ya les dije Por más que lo pinto en dos meses Ya queda igual No tiene sentido que yo lo pinte Porque va a quedar igual Va a quedar igual Va a quedar igual Entonces ya me resigné Sería cuestión de Volver a Poner Losas aquí O no sé Porque tira mucho polvo Eso es cosa de la pared Lo curaste Eso no Ya no Ahí tiene que ser curado Hay que hacer una curación Un médico Le voy a dar Le voy a dar placer por el culo Lo siguiente es La silla de Amazon Creo que esta me costó Mil Y pico Poquito Es muy barata Muy barata Porque yo tenía una Que está allá Que no hubiera por ella Porque neta No tiene sentido que yo la traiga Pero era una silla Que compré en Coppel Me costó esa silla Mil ochocientos Y esta me costó mil y algo Y siento que Honestamente Si tuviera que escoger una Me quedaría con esta Me quedaría con esta Porque esta hace que no sude mi espalda Me da un soporte lumbar Bastante bueno Que esa otra silla no me daba Y pues lo malo es que Las reposamuñecas Pues no son tan cómodas Como me gustaría Pero pues tampoco me quejo ¿Sabes? No es tan cómoda Ahorita que me siento De haber estado En esa silla roja Siento completamente La diferencia Pero se siente un cambio Increíble El reposaculos Igual no es tan Cómodo La silla no se puede ir Para atrás obviamente Esto es todo A lo que estoy limitado Y para abajo Se puede ir mucho más Para abajo Que esa que está allá Y se puede ir Mucho más para arriba Bueno no para arriba No tanto Pero más para abajo O sea no sé Para qué quieres Y irte más abajo Ah no creo que Estás un pitufo Si eres un pitufo Yo creo que iría más Por esta Pero si no Iría más por la otra Y ya Esas son las diferencias No valen la pena Una silla gamer Compraría una Más chica No más chica Más barata Pero Que sea ergonómica Esa es la palabra Que estaba buscando Ergonómica Que sea ergonómica Una silla ergonómica Buena Bonita Y no tan barata Como esta Y lo siguiente chicos Es que llegué Y me emocioné Con la silla Pásame la silla Ahora si te la vuelvo a cambiar Por eso te vas a notar La diferencia Apenas llegué Chavos me emocioné Por el look Completamente rojo De mi computadora Me descargué Este wallpaper Que está muy cool Que funciona Al ritmo de mi música Y mis leds Los puedo poner De manera que vayan Al ritmo de mi música Las siguientes compras Que voy a estar haciendo En estos meses Van a ser leds Puros leds ¿Sabes? Quiero que mi casa Parezca antro Si no puedo salir al antro Por mis oídos Que se me jodieron El antro viene a mi bro ¿Sabes? De aquí voy a organizar Las fiestas Más pásenme el alcohol Vamos a mamarnos Ah papá Para algo lo traje Ese es de la mala Ay Con azuco Chachota Meten toda la tapa Boca esa bota Y yo poste bota Y con esta nota La miden y rebotan Rebota Y la chita ¿Sabes que no te gusta? No sabe tan mal Fíjate Con una coca O un Sprite Algo así Sprite Yo sabría Yo sabría mejor Si yo limpio la tapa Tranquilo Verga Con amor La voy a limpiar Estoy metido al dedo Uy no Te quema la garganta No quema tanto No sé que quemaba más Si no está tan fuerte No está tan fuerte O si sabría mejor Con una buena Con una buena Polla Un negrito De dos metros Para el chocolate Lamento que tengan que ver Amigos Tanta suculencia Siento que algunos de ustedes No pueden soportarlo Miran Si tienen cuenta Le quité esto a la silla Le quité Este asunto No me gustó No me gustó Lo voy a sortear Lo voy a sortear Para que te lo pongas Aquí en tu frente Y digas Soy el hombre Silla Soy gamer Oh Mi celular gamer Ha sonado Con sonidos gamers Chicos Principalmente Mi idea Era grabar Más cosas Para este Hermoso Su hermoso Canal Vlog Favorito Me acabo de dar cuenta De que el video Acaba de llegar Alguien de los 10 minutos Y vayan a chingar A su madre Porque ya llegué Al punto Donde puedo monetizar Y a mi solo me Eso me interesa El dinero El dinero El dinero El dinerito Nada No quiero alargarlo Espero que les haya gustado El video Una mierda Espero que les haya encantado Háganlo taquito Y métanselo por el culo Buenas noches Bye Damn son Where'd you find this Ok It's childish Can't be no hunger Drop it like the Nasdaq Move white girls Like this coke up my ass crack Move black girls Cause man fuck it I'll do evil I love pussy I love bitches Dude I should be running Peter in Adidas With some short shorts B-O-O all over me My green is where it's supposed to be Your green is in my grocery This Asian dude I stole his girl And now he got that coach D-beat my dick It's weird